Tengo que hacer, es lo que nos hace valorar la vida, son los hijos. Ahí van atrás de ti, ¿verdad? Pero se frenes y se frena el de atrás contigo. Yo lo sé si yo no te preocupes. No, 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 no. Lo estoy siguiendo. A ver, bajón, mami. Hay que matarnos, ¿verdad? Ya lo maté Ahí voy, ahí voy Mira dónde se bajó el helicóptero Está tirado, está tirado Me dieron Este lato es bueno Ahí está, vivo ¿No se murieron los dos? Ok, ya se los maté Ese lato sabe jugar Este mira Se murió también Este No, se murió Mira, ahí está Le aventé un cuchillo Y no le alcancé a pegar Ahí lo agarré Este cuchillo Hay un cuchillo ahí tirado Agárralo Lo puedes ocupar No, ya los matamos A los dos Tu bajate ese Y yo bajé el otro Sí, sí, sí Lo bajate Sí, porque Este Se hace que lo revivió Lo quiso revivir No lo pudo revivir Aquí vienen, eh Aquí están, aquí están Vamos por las armas Eh, no, son otros Sí, 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 sí Ahí vienen atrás de nosotros, eh Me apuntan donde me disparo Mira, ahorita no me están disparando Porque no me parece que me están apuntando Ya me están apuntando Tienen a un lado Y atrás de mí De nada, sí, a nosotros, eh Ten cuidado Vienen cerca A ver, se van a copar con la pistolita Doctor ¿Cuál está la pistolita? Alta Alta ¿Dónde están? ¿Se huyeron estos cabrones? Ven en el techo Y no los miro A ver, ¿dónde, dónde? Apunta, apunta Ya los mire Cuidado, el área es peligrosa No, no, para allá Por donde está el gas Andan correteando el gas No, iba a tirar la bomba de humo No, para que te relligueras Ese cabrón Estaban corriendo para acá ¿Qué ahorita sale? ¿Qué ahorita sale? No, yo ya se me cayó Me maté al perro Híjole, aquí está Acá está Ya bajé a uno Lo maté a uno Te doy su compa Ey, son los mismos Como que el otro Alcanzó a revivir Lo maté Ahí está Ahí está, ya Se murieron Ahora sí, ¿no? No se alcanzó A revivir su compa Vámonos, vámonos Vámonos En el tren En el tren ¿A dónde sí lo alcanzas? Ay, hijo Su piscina Ya me bajé yo Vámonos A correrle Un carro Un carro Un carro Por aquí debe haber un carro A ver, a ver Alguien Alguien Quebró una ventana ¿Tú? Matele Ese vato Otra vez Nos agarramos a balazos Y cayó el primero Es que la arma que tengo La armé bien Me ayudó un compilla A armarla La chamira La arma chamira Sí, mira No tiene mira Sí, sí Esta perra Esa arma Esa mata de volada Pues de cerca Y de lejos también No es que no mata Tanto como Y una cuerno Archivo Una AK Arreglé Con mira De lejos Mucha gente No le gustaba La AK Pero Me la supieron Armar Si me voy a poner No tengo No tengo La canova No Hay que ver Aquí 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 hay una Mira que arma Me tocó ver aquí Ya está Ya está Ya está Una arma Al final Al final Si los matamos Si los mataste Ya no Ya no Cansó a revivir Su compa No Porque se oyó Que como Cuando se oye Ese sonido Es que ya No Ya no Salen otra vez Se escucha Cuando los Cuando los matas Se escucha Un sonido Raro Y que Y los otros Compas Que pasó Con ellos Ya no Ya no se meten Ya no juegas Con ellos Y eso No Si juego Pero no No se han conectado No se han conectado Seguro están Jalando Me imagino Que empezaron A trabajar No Por eso Ya no tienen Tiempo El trabajo No les da No Es que no hay Tiempo Para todo Yo lo trabajo De noche Por eso Tengo tiempo De jugar Dice un amigo No tienes Nada que hacer Pues tengo Todo el tiempo Del mundo Del mundo Para jugar A gusto Si Si Jalo El miércoles Descansa Si El miércoles Descansa A las Me voy A las 10 A las 10 y media Ya pero me voy Me alisto Y me voy Ahorita A las 10 Me voy A matar A bañar Cambiarme Y me trabajo Ya el despachador Ya no está Ahora me toca Despachar Ayer me tocó Despachar Pero estamos Podemos jugar No me mandas Cuando cada vez Que Cada vez que juegues Me mandas Solicitud Para jugar Los dos Cuando El miércoles Si quieres Jugamos En la noche Si tienes Tiempo Trabajas En la noche También Que Amor Ok Si me aguantas Un poquito Me puso caliente La refri Voy a ponerme En un baño En un baño Escondido Ahí A ver En otra casa Eso sí Eso estoy buscando Un lugar Para esconderme No hay ido ¿Dónde? Ahorita le caigo Ahorita le caigo De alguna vez Ahorita le caigo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.